Déjame, déjame Porque si no te vas, me condenarás A volverte a amar, y eso duele Déjame, vete y déjame Es mejor así, yo estaré aquí Ahora lo entendí, no eres para mí A veces siento que no soy normal Que voy a la deriva Pero el camino que invento al andar Su curso tomará No sé si alejarme No sé si perderme No sé qué pasará No sé si escaparme No sé si vencerme El tiempo lo dirá Rindiendo el hielo de mi soledad Imagino que hoy Más allá de dolor Llegas tú Me devuelves la fe Con tu amor Con tu luz Más allá de dolor ¿Y cómo hago para demostrarte? Que no haré nada para lastimarte Que solo tengo ganas de adorarte Si tú estás como yo Con ganas de gritar en el mundo entero Que tú me quieres y que yo te quiero Baby, baby No temas al amor Que yo te daré el mundo entero Pero Te robaré un beso primero Y quiero Que tú me veas en la cara Para Que sepas que mi amor es verdadero Que soy feliz sin ti Es mentira Mira Quiero escuchar No da tu boca loca Y si tú estás como yo Te llamo De amor Para seguir Ahora cuento con tu amor Que está En mi corazón Se va la noche Y con el día este sol Ya me ilumina Hoy Todo es mejor Este cuento va a empezar Para los dos Hoy Todo es mejor Mejor Y será como Soño Mi corazón Hoy Todo es mejor